Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Y vamos a remontarnos a un hecho que ocurría la noche del 27 de julio pasado. Afectó al profesor Juan Ángel Benítez. Fue víctima de varios disparos y que le vamos a mostrar dónde están alojadas las balas justamente que impactaron en su cuerpo. Milagrosamente este docente itapuense está con vida. Esta noticia salió con esta situación con vida porque buscaban matarlo realmente. Como autores de este grupo, de este atentado digo bien, se señala al líder del grupo UPP, una banda delincuencial que opera en la zona. El principal sospechoso es Dionisio Patrón Bustamante, quien sigue prófugo de la justicia hasta este momento. Ese día el profesor llegó de una jornada de clase. Él va a vivir unas semanas en la zona de Alto Verá para dar clases en dos instituciones educativas. Llegó a su casa, nos decía su señora tomó mandarina, luego se bañó. A la noche intentó comunicarse con sus hijos. La señal es escasa en la zona. La señora salió afuera a la vereda a buscar señal con el celular. En eso estaba cuando tres hombres, dos de ellos menores de edad, aparentemente este patrón Bustamante entre ellos, se acerca, le pregunta, molesto de qué estaba haciendo, creyendo que lo estaba firmando. Y ya empiezan los ataques a tiros. Esto ocurrió en Santa Librada, distrito de Alto Verá. Herido el profesor fue derivado del Hospital Regional de Encarnación, luego del Hospital de IPS, donde, bueno, ahora él tiene que vivir con estas balas incrustadas en partes delicadas del cuerpo. Me contaba su señora que le cuesta mucho masticar. Tiene que estar muy tranquilo el docente también. Ahora bien, también nos ha hablado de una situación de que la posibilidad de que desde educación se le exija volver a dar clases en la zona donde fue atacado en Alto Verá. ¿Qué hay de esto? Bueno, para ello hemos venido a hablar con la fuente, justamente con el doctor Ignacio Paiva, director de educación de Itapúa. Bueno, gracias por recibirnos antes que nada. Y bueno, queremos saber con relación a la situación del profesor Juan Ángel Benítez. Sí, Romina. Nosotros estuvimos viendo, verificando. El profesor está ahora con permiso. Tiene un reposo de 30 días. A partir del 2 de septiembre tenemos todo el informe. Esta vez estuvimos conversando. La supervisora estuvo reorganizando su área educativa para poder cubrir los dos grados que él está llevando, ¿verdad? Él enseñaba ahí en dos escuelas, ¿verdad? En dos escuelas. En uno es multigrado que lleva del primero al sexto. Entonces, eso... Escucha, él enseñaba todos esos grados. Sí, si en uno enseña el sexto grado, 19 al 1, en el otro enseña del primero al sexto, 22 al 1. Entonces, a esos niños se les tiene que garantizar también la oferta educativa, no pueden estar perdidos. Entonces, la supervisora hizo una reorganización, está bien. Pero tenemos que ver la forma de poder cubrir sus grados. Ahora mismo está cubierto, ¿cómo se dice así?, en forma provisoria por algunos recursos liberados que se tienen en el distrito. Ahora, volver a la zona representa un peligro para él. También por la secuela, porque él tiene que vivir con estas balas encrostadas en su cuerpo. Ya la gente puede ver en la cabeza, dos, en la zona de la mandíbula, ¿verdad? También en la columna tiene balas. Sí, eso administrativamente estamos viendo con la supervisora y como también con un control del personal para ver cómo podemos, qué podemos hacer por el profesor. Porque nosotros tenemos que basarnos también en las normas que tenemos que cumplir para el movimiento del docente. ¿Habría posibilidades que él enseñe ahí en su valle, como se dice usualmente en la ciudad de Coronel Bogado? Y tendríamos que ver. Bogado, por ejemplo, lastimosamente tiene muy baja matrícula ahora. Eso es la realidad de Coronel Bogado. Prácticamente tenemos más docentes que alumnos ya. Entonces, tendríamos que ver por ahí si tenemos alguna desvinculación. Yo podría decir que sí, habría posibilidad entonces directamente de esos rubros que él trae, ¿verdad? Del desvinculado se cubre allá y él entra a cubrir esos grados. Esa es una posibilidad, pero tenemos que esperar la lista de desvinculados. O en todo caso, ¿verdad? Se ve en algún lugar acá en Encarnación o en otro distrito, ¿verdad? Ahora bien, si llegamos a un acuerdo con la supervisora y ella ya dejó a disposición de la dirección departamental sus rubros. La supervisora Nilda ya dejó a disposición a través de una nota. Entonces, nosotros vamos a estar viendo la mejor forma para que él pueda estar bien y para garantizar y salvaguardar su vida. También que es lo más importante y que a nosotros también nos importa de eso, que él esté bien y que ya no sufra más ningún atentado. Eso. ¿Qué representa para usted este atentado sufrido por un educador? Un educador que tiene que sacrificarse una semana alejado totalmente de su familia para poder brindar esa oportunidad de educación a gente tan humilde ahí de la zona Santa Libra, tan postergada. Nos hablaban de las características de los niños que concurren y adolescentes también a la escuela y a recibir esa educación que nos permita salir adelante. En realidad, nosotros, Romina, hace mucho que estuvimos, nosotros nos fuimos a la, una semana antes estuvimos hacia el distrito conversando con los supervisores. Tenemos dos supervisores ahí y ellos ya relataban, ¿verdad? La situación de muchas instituciones, porque muchos padres por miedo ya no le están enviando a sus niños. Nosotros pasamos todo informe a la parte de bienestar estudiantil, como también a gestión, para ver si ellos de ahí también se puede llevar una notificación, ya sea la fiscalía, todo eso, para que haya una intervención policial. Porque ellos estaban, los malvivientes estaban ahí en el monte, ahora en estos días escuché que fueron también, tuvieron un, una balacera ahí, creo que le agarraron algo. Y eso también a nosotros nos tenían preocupado, bueno, es solo una escuela Romina, teníamos más o menos cinco, cinco instituciones ahí del, del distrito que prácticamente los chicos estaban llevando virtual, porque por miedo que los padres, porque estos malvivientes salían en cualquier momento, a cualquier lado, les tiraban, les asustaban, entonces toda una situación en ese distrito Romina. Bueno, que ustedes están queriendo también y pidiendo, uniendo al clamor de la ciudadanía, de que esto termine, de que se pueda dar con la captura de este líder, que, bueno, era un líder de la banda UPP, que que probablemente con el reclutamiento de adolescentes quiere, bueno, reactivar este... Sí, nosotros cuando estuvimos por el distrito, nos fuimos, tuvimos una audiencia con el intendente, ¿verdad? Intendente, o sea, nos pusimos a disposición, si quería hablar con el, ya sea con el jefe de, eh, departamental, la policía nacional, ya sea la fiscalía, para ver y darle un corte definitivo a esto, ¿verdad? Ya que son personas ahí que a cierta hora, vea, salen, le asustan, le tienen todo su sobra y está, de alguna manera, obstaculizando el desarrollo normal de las clases, que es un derecho fundamental de nuestros alumnos, eso a nosotros nos tenía muy preocupado, hasta ahora. Y no se puede permitir en pleno siglo XXI, casi así. Y no se puede, pues ahí necesitamos una intervención fuerte, ya sea militar o policial, para que pueda hacer un rastrillaje y, de alguna manera, pueda asustanar este, para que la gente se quede tranquilo también. Muchas gracias por recibirnos, el director departamental de educación, doctor Ignacio Paiva, con los detalles respecto a la situación administrativa de lo que es el profesor Juan Ángel Benítez, que de milagro, de milagro, este hombre salió ileso de un ataque, pero disparos a sangre fría que recibió aquella noche de julio, de finales de julio 27 de julio pasado, tras educar, ¿verdad? Él vivía en la zona, vivía en la zona de Santa Librada Alto Verá, donde enseñaba en dos escuelas, y bueno, sufrió este atentado, y bueno, el autor, el sospechoso principal de este hecho, está todavía prófugo de la justicia, entonces tiene mucho temor. Aparentemente está su permiso vigente hasta el 2 de septiembre próximo, y luego también sus rubros disponibles ya aquí, están buscando la forma de derivarle a otra institución educativa más cercana a su domicilio, y alejarlo, ¿verdad?, de esta zona bastante conflictiva por el momento. La información para todos los seguidores, muchas gracias. La información para todos los seguidores, muchas gracias. 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 Gracias.